Después de cinco años en el olvido, regresa el FAOT y Navojoa será subsede del Festival Alfonso Ortiz Tirado en su edición 2016. Los habitantes del mayo vibrarán con la música y también vivirán el arte en todo su esplendor. En el evento se dieron cita a alcaldes del sur de Sonora y también Jesús Núñez, representante del director del Instituto Sonorense de Cultura, y anunció la ciudad de subsedes del FAOT. Y recordar que el director del Instituto Sonorense de Cultura está muy alegre y muy feliz de retomar todo eso, que son las subsedes que ya tenía, como dijo el doctor Silva, cinco años que no había un evento aquí del FAOT aquí en Navojoa. Las subsedes son Hermosillo, Ciudad Obregón y Navojoa. Jesús Núñez mencionó también que la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano tiene la firme intención de promover la difusión del turismo cultural en Sonora. En conjunto con la gobernadora se está tratando de dar más difusión cultural a todo lo que es el estado y pues vienen cosas buenas para acá, para Navojoa, vienen muchos apoyos en lo que es el turismo cultural. Por su parte, el presidente municipal de Navojoa, Raúl Silva Vela, agradeció a la gobernadora y el director del Instituto Sonorense porque los municipios del sur serán subsedes del FAOT. Que se habían perdido transitoriamente por cinco años y que hoy, un motivo de mucho agradecimiento al Instituto Sonorense de Cultura, a nuestro amigo Mario Huelfo Álvarez Beltrán, director de ese instituto, y por supuesto a nuestra gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, las intenciones de ser incluyentes para los municipios del sur, para que formemos parte de la subsede. Imágenes y edición de Edgardo Félix. Informo para las noticias. Tomás Valenzuela.